¿Qué onda, bebetos? Bueno, gente, en este video de Vlogs Rutas voy a estar consiguiendo la mini Yoru, pero en este caso no voy a estar solo, el Nikotupa también me va a ayudar un poquito a conseguir la Yoru, ya que él también la quería conseguir, boludo, y dijimos, bueno, la conseguimos juntos como buenos Ugu que somos. No es mentira, gente, no hagan fanarse, no hagan fanarse. Así que nada, gente, espero que disfruten de este video, ya saben que los amo. Y nada, dicho eso, los dejo con el video. Ok, gente, estoy yendo para el tercer SEA porque Nico me dijo que ya consiguió el Kali, boludo. Él se me adelantó un poco, así que nada, voy a ir a ayudarlo a matar a Indra a ver si me la dropea la primera. ¿Te imaginas? Me voy a dropear la primera y ya. Este video estoy un poquito más emocionado de lo normal. ¿Por qué? No sé, boludo. Pero bueno, no, te pido a cualquier lado. Bien, ya estoy acá. ¿Dónde estás vos, Nico? Yo estoy acá en la mansión, amigo, vení. ¿Falta el rosa? Sí. No, ya fue. Voy a comprarlo con Robux. Voy a comprarlo con Robux. Aparte, el rosa es God. El rosa es God porque es rosa, boludo. En realidad no es rosa. Es como un rosa morado, medio boludo. Pero bueno, ya está, ya lo compré, boludo, ya lo compré. Ahí está. Tuki. No, la red. Ahí está. Tuki, pon el Kali. Pon el Kali. Pará. Sí, ahí está. Mándale Buda, mándale Buda, mándale Buda. Toma, feo. Dale, pegale. Pégale. Me voy a transformar, me voy a transformar. Ahí está, boludo. Me voy a transformar porque me está cagando a palo, me está cagando a palo, boludo. Pará y se recupera todavía. Sí, se cura. Creo que es por la segunda fase. Creo que tiene dos fases, boludo. Ah, sí, 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 sí. Indra, cheater de mierda. Vamos a morrer archando, amigo. Tenemos que correr al lado. Sí, amigo, guarda, no lo insultes que después te lleve un baneo, boludo. Mentira, 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 Indra. Está re duro, morí. Está re duro, amigo. Sí, sí, sí. Espera ahí. Clicks. Epic gameplay, boludo. No soy una mierda. Clic, 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 clic. Ahí la queda, la queda, la queda. Dale, dale. ¡Dale! Ay, no me lo asustó. Me asusté, boludo. Porque me dio el casco de Valkyrie y dije, no. A mí también, amigo. Y después me rebaiteó y dije, la puta. Nada, se la dio. Sí, sí. Devolvéla. Ay, no se escribió, boludo. Ay, ahora buscá otra vez el cáliz de mí. Dale, amigo, que me suelta el cáliz y a vos no. Dale, que me suelta el cáliz y a vos no. Dale, dale, dale. No, me sueltó una mierda. No, la quest me canceló porque otro player lo mató. Mentira. Qué bollo. Bueno, por alguna razón me sacaron los pantalones. Pero bueno, eso no viene al caso. Algo que no me di cuenta es que creo que solamente lo puede matar uno solo al NPC. Así que mientras yo farmeo en este VIP, el Nico, tú puedas farmear en otro VIP hasta que uno de los dos lo consiga, básicamente. A ver, gato. No tengo nada para ti ahora mismo. Vuelve más tarde, gato. ¡Puede mierda! El Nico, hagamos una apuesta. ¿Qué? Al que le salga primero el cáliz, le regala la fruta más cara perma al otro. Ajá. Sí, che. ¿No te va? No me da. Se ha recagado una mierda. Soltámelo, gil de mierda. Soltámelo, soltámelo. No. Soltámelo, soltó a la puta madre. Amigo, me salió el cáliz. Amigo, amigo, amigo. Reacción real, boludo. Vos pensás que no te lo dije hace media hora. Reacción real, reacción real. Para el video, para el video, dale. Dale, dale, dale. Vos tenés que reaccionar, tarado. Tiene 1% de probabilidad el cáliz. ¿Viste? Un 0,0000. ¿Y cuánto tiene la mini short de probabilidad? ¿2%? Amigo, sos re tonto. Metete al VIP, cerrá el orto. Tiene un 2,5%, pero nosotros que tenemos probabilidad de drops, creo que tenemos un 5%. Igual el probabilidad de drops funciona medio como el orto. O sea, a veces se sirve como a veces no. O sea, es raro. Voy a invocar a Indra. ¡Ah! ¿Lo invoqué? No, te vas a morir, amigo. Ah, claro. Nico, dale, boludo. Tres años jugándote juego, boludo. Me vas a morir, pelotudo. Estoy re tonto, amigo. Se burlito, mátalo solo, entonces. Bueno, no te darás el mini short, por pelotudo. No, 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 güey. Para, mandale, boludo. Ah, es verdad. Nico, dale, por favor, boludo. 5 años jugando a Bloch Free, boludo. Hace 5 años Bloch Free, no existía, amigo. 5 años, boludo. Eh, no sé hace cuántos años está vivo. Yo jugué hace un año, así que yo creo que sí, eh. No sé hace cuántos años está Bloch Free. Creo que es 299. Cuando entra hasta aparece, va a cagar. No te fijes ahora, pelotudo. No, no. Dale, soltá la mini short, dale, soltá la hill. Soltá, soltá la... Dale, dale, dale. Dale, epic aumentada, boludo. A Buda gigante le están pegando a Indra. Le están bajando bastante vida. Uno se está por morir, tiene poca vida. Se transforma. Uh, activa la raza B4. Bolivate, se vuelve a hacer gigante. No, amigo, yo soy un Tooncaster, boludo. Indra, que está a un cuarto de vida. Está a un cuarto de vida allá. Se le ve roja la vida a Indra. Indra, no te asustes, Indra. Nadie te va a matar, Indra. No, nadie te va a hacer nada, nene. Vos quedate. Vos quedate quieto nomás. Dame una espadita, dame una espadita. Tomá, me la dio. Sí, nene. ¿Te la dio? ¡No puede ser! Porro de mierda. No, ahora me vas a ayudar a conseguir la mierda. Vas a estar en el otro B farmeando. Quil de mierda, quil de mierda. Más vale, pero... Amigo, sí, cerrá el orto, me soltó el cáliz, metete a mi VIP ya, boludo. Dale, amigo. La tercera la vencera. ¿La tercera la vencera? Ah, tengo la puerta, tengo la puerta. ¡Tengo la puerta! No importa, amigo, te pida al otro lado, me estás cagando a palo. Dale, boludo, acá la suelta. Si no me la suelta, borra mi canal de YouTube. Porque siempre digo eso, boludo, y nunca termina pasando. No, ahora me la suelta, dale, boludo. Sí, sí, ahora te la suelto, amigo. Vos quedate tranquilo. ¿Estás usando la mini lloro? Deje que no la use, que no ve las habilidades. Pero si no las... Si no se... Ahora me spoileé, gil de mierda. Ahora me spoileé, boludo, ahora me spoileé, boludo. Vayan y denle dislike al video. No, 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 no me quemé. No, ¿cómo que 5K de Bounty me sacó? No, no, amigo, amigo, me mata, amigo, me muero, me muero. Salió fuera, salió fuera, gil, no, metete pa' adentro, metete pa' adentro. Fue, cagá la piña, cagá la piña, le da para salir a la calle. Se la aguante. Ah, pum. No. Ahí está, ahí la gente del Discord me está ayudando. La gente, los dioses, los reyes, los capos, los Baza. ¿Qué le pasa? Al fin me están ayudando para que me den la mini Yoharu. Indra, te voy a hacer pija, Indra. No lo veo, boludo, no sé qué está pasando. Hay golpes por todos lados. Soul Guitar. Morite, Indra. Ya está en coma. Sultalo, gil. Sultalo. No. Ah, puta madre. Pero, gente, no se pudo conseguir el Cali, boludo. Pero un capo, el Ter... Pará, pará, que no puedo leerlo. Pará, pará. El T-R-S-B... No sé qué ver cómo se llama. Pero bueno, muchas gracias, bro. Muchas gracias por ayudarme, aunque no me lo dio. No pasa nada. Se va a seguir intentando, boludo. Te como el poto, boludo. Asterisco le come el poto. Ok, acá me pasaron el VIP de vuelta, boludo. Con el Cali. Por favor, que me lo suelten. Por favor, que me lo suelten. Te juro, boludo. Yo no sé qué haría sin ustedes, boludo. Si no fuera por ustedes, toda la cosa de este juego, tal vez lo que me hubiera costado conseguirla, boludo. Ustedes me ahorran mucho tiempo. Los amo. Les debo todo, guacho. Morite, Indra de mierda. Ya cae, ya cae, ya cae. No. Voy a estar todo el día. Voy a estar todo el puto. Ok, acá me pasaron otro VIP. Están cagando a palo. No entiendo nada de lo que está pasando. Me están cagando a palo. A mí no me puedo mover, boludo. ¿Qué está pasando? Por favor, no. Mi orto. No le queda nada, no le queda nada, no le queda nada. Por Dios. Dale, ahora sí. No hay chance, boludo. No hay chance. No hay chance, boludo. Se me está lañando toda la compu. El editor no sé cómo va a dictar esto, boludo. Pero dale. Dios, me encanta la verga. Ahí está. Ahí está, gente. Lo tenemos. Lo tenemos. Tanta verga está Indra. Ya no sé ni a quién le estoy pegando, boludo. Ahí está. No. Por favor. Al Lico se lo soltó la primera, boludo. Ahí se ponía a llorar. Bueno, igual gracias, boludo. Gracias al sub que me invitó igual, boludo. Dale, man. Morite. Oh, está en segunda fase. Está... Ah, pare con la solguita. Ahora sí. Ya se muere. Ya se muere. Ya se muere. Ya se muere. No sé qué hacer, boludo. Ya no sé qué hacerte. Me estoy volviendo loco, boludo. Es increíble cómo me están lañando toda la computadora. Se me están lañando. Me muere. Lítimamente no entiendo. Este video es un caos. Este video es un puto caos. Ay, Dios. Agá la suelta. Agá la suelta. Ay, Dios. ¿Saben qué sería gracioso, boludo? Que en mi inventario esté la mini-surve ahora mismo porque ya la tenía antes. Pero no. Pero no. Agá la suelta. Agá la suelta. No. Agá la suelta. Ay, Dios. Bueno, gente. Me voy a dormir. Tengo mucho sueño. Después voy a conseguir la mini-surve. Ok. Capaz y con suerte. Capaz y con suerte. Ahora me lo suelta. ¿Se imaginan, boludo? ¿Se imaginan me lo suelta? No. 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 Fals. Oye, aparte de que me están dejando sordo, creo que Indra ya se muere. Y lo suelta acá, boludo. No. No. Che, te juro, ya no sé qué hacer, amigo. El por dos de experiencia. O sea, el por dos de experiencia. Nada que ver. Ya estoy flasheando cualquiera. El por dos de drops es una mierda. El por dos de drops es malísimo. No sirve para nada, amigo. Lo maté una banda de veces. No hay chance. Qué espada de mierda. Dale. Dale. Bueno, creo que eso me pasa por googlearme de Waikos por tardar en conseguirlo. Y me pasó exactamente lo mismo. Eso es el karma. Al día siguiente. Día 2, intentando que Indra me suelte la puta minishore, boludo. Y no va a funcionar, parece, este día tampoco. Ojo. Ojo. Indra. Indra. Dámelo. Ni siquiera me contó. Te juro, el día que me la suelte voy a ser la persona más feliz de la tierra, boludo. No, no tiene sentido. No me la suelta, boludo. Por favor, Indra. Indra. Me agarra. Me están cagando palos. Lo soltará ahora, boludo. Se pondrá la gorra el Indra de mierda. Ojo, me están cagando palos de no sé dónde, boludo. Che, todavía hay un Buda que no sé qué verga está haciendo. Y no la soltó. Oye, literalmente llevo matándolo una banda de tiempo. Ahora me lo tiene que dar. Sí o sí. Lo maté como muchas veces, boludo. Voy a llorar, boludo. Estoy a punto de llorar. Boludo, imagínense. De lo tanto que estoy tardando, tenía cero fragmentos. Y miren cuánto tengo. 44.000. Una banda. Y eso que no tenía ni fragmento cuando empecé a hacer esto. Ok, último intento. Si no lo consigo, hasta acá, boludo. Estuve dos días, todo el día, consiguiendo... Encima, es que me anda como el orto. Me anda mal. Ver que me... Dios. Ahí está. Gracias. El Google está haciendo que anda como el orto. Estoy hace dos días, todos los días. Y encima no lo estoy haciendo solo. Me está ayudando gente. Me está ayudando un admin de Discord que lo amo, boludo. Me está cargando a dos manos haciendo server hook. Yo estoy haciendo server hook. Es como que tengo toda la ayuda del mundo. Ya lo maté a Indra 40 veces fácil, boludo. No sé cuántas veces lo maté. Pero lo maté una banda de veces, boludo. Y nada, nada. No tiene puto sentido, boludo. Hace dos días que estoy con esta mierda. Y estoy todo el día. Hoy estoy todo el día. No sé, boludo. ¡Ay, Dios! ¿Qué tan jodido puede ser al Nicotupa? ¿Le salió la segunda? Y a mí no. Lo más triste es que este video lo iba a hacer con él. Pero si le salió la segunda y a mí a la 40 y 52 mil. No tiene sentido. Ya no tengo ni esperanza, boludo. No creo ni que me... Si, me traspasé la pared. No creo ni que me toque, boludo. Ya, ya ni creo. No puede ser, boludo. Para que más o menos se den una idea. Tengo 47 mil fragmentos. Pon en cuenta que gasté como 9 mil fragmentos en cambiar de raza. Porque me conseguí la Ming para ir un poquito más rápido a buscar los élites. También me hice dos reces de estatus. Así que gasté como 5 mil fragmentos. Pero bueno, vamos a hacer de cuenta estos fragmentos. Pon en cuenta que la mayoría fue donde Indra y de élites, ¿no? Vamos a hacer una cuenta. 47 mil fragmentos dividido 1500 fragmentos que es lo que da Indra, boludo. Lo maté 31 mil... ¿Cuánto lo mataba para ahora? Lo maté 31 veces. Y sin contar, porque en realidad creo que lo maté muchas veces más. Sin contar la cambio de raza, el receteo de stats que me dice. Sin contar eso. Bueno, con los élites ponele que habrán sido, no sé, 9 mil fragmentos de élite. No creo, no sé cuántos habrán sido de élites. Pero por ahí. O sea, no tiene sentido, boludo. Lo maté muchas veces a Indra. Es un montón. ¿Eh? Ay, me asusté, boludo. Dije, what the fuck, lo invocaron de nuevo. Creo que lo voy a dejar por acá, porque literalmente estoy muerto. No puede ser, no tiene sentido, boludo. No grabé todas las veces que lo maté, porque efectivamente me hubiera quedado el video más largo de lo que quedó. Indra, bate la mierda, Indra. Sos un forro. ¿Cómo no me vas a dar la mini-yoro? Así que nada, los continuaré en un futuro, boludo. Pero hasta acá llegué por el momento. No puedo seguir más. Me quemó la cabeza la mini-yoro. Lo voy a seguir intentando. Otro día. Así que tristemente, Blockstreetz nos odia, gente. Pero bueno, espero que hayan disfrutado del video. Que se hayan reído con mi tilteada. Nunca me tiltitando. Así que nada, gente. Ya saben que los quiero. Una banda, yo me despido. Adiós. unaweg. and hold três mondo 1 luz 2-1-1-2-2-4-3-soh-4-4-8-2-e-2,2-0-1-2-4-647-C- 우� ver. So sjá, – Assy, – Gracias.